Hola, buenos días. Soy Ángel Romero, soy licenciado en ciencias químicas y en farmacia y he pasado prácticamente toda mi vida profesional trabajando dentro de laboratorios, laboratorios de análisis. Bien como analista o bien como gestor de sistemas de calidad. Dentro de este desarrollo profesional siempre me he encontrado con el escollo, el obstáculo de las famosas incertidumbres. Independientemente de que los laboratorios se planteen optar a una acreditación o a una certificación en cuyo caso el cálculo de incertidumbres es un requisito indispensable, otros laboratorios que quieran llegar a estos objetivos también se deben de planteárselo porque la incertidumbre de una medición de un resultado analítico da idea de la calidad del trabajo de ese laboratorio. Es decir, incertidumbres altas en un resultado analítico indica que el laboratorio no trabaja tan fino como un laboratorio que emite resultados con incertidumbres bastante inferiores. Dicho esto, el planteamiento del cálculo de incertidumbres es complejo, es decir, sobre todo en laboratorios en los cuales utilizan instrumentación compleja tipo absorción atómica, tipo cromatografía de gases o laboratorios de análisis microbiológico o incluso clínico. Hay muchas normas internacionales que plantean unos cálculos que llamamos el enfoque metrológico. Es impecable, perfecto, pero muy complejo y muchas veces es difícil de aplicar en estos laboratorios. En mi libro lo que plantea es un enfoque alternativo, también basado en documentos internacionales, que facilita el cálculo de incertidumbres utilizando lo que tienen todos los laboratorios del mundo, que son el control interno de calidad y el control externo, entendido como en los ensayos de actitud. Con esa información y de una forma yo entiendo que bastante más accesible se pueden calcular las incertidumbres con este mecanismo bastante más sencillo.